Hola pepitos y mamitas, desde Chiclayo Lambayeque hoy cocinando con cunamás tenemos una práctica y nutritiva receta para que nuestros hijas e hijos crezcan sanos, inteligentes, felices y sin anemia. Hoy preparamos coditos poderosos con mis de menudencia, hígado, sangrecita y corazón, alimentos de origen animal con alto contenido de hierro. Hoy nos encontramos en el Comité de Gestión Sagrado Corazón de Jesús y nos acompañan nuestras socias Aide Sánchez, Edina Heredia y Gladys Pacheco. Pero antes de empezar, debemos de lavarnos muy bien las manos. Sancocha con hojas de hierbabuena, la sangrecita y el hígado por separado. Luego, corta la sangrecita y el hígado en trozos pequeños. Pica el corazón crudo en trozos pequeños. Con un poco de aceite y sal al gusto, saltea la sangrecita, el hígado y el corazón. Prepara un aderezo con ajos, cebolla, tomate y pimiento. Licúa el aderezo con un poco de agua. Pica el brócoli. Sancocha los fideos codito. En una sartén, con un poco de aceite, coloca el aderezo licuado. Agrega los fideos coditos sancochados. Luego, añade el saltado de sangrecita, hígado y corazón. Finalmente, agrega la vainita y el brócoli picado. Cocínalo a fuego lento por unos minutos. Listo, disfrútalos. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú. El Perú primero.